Curiosidades y anécdotas La cantidad de curiosidades y anécdotas que tenemos al alcance de la mano es inmensa. Y en este momento de la voz silenciosa queremos compartirlas. Aumentar el conocimiento favorece nuestra actividad mental. Achar, Marcel y 4 Comentaba las palabras de otro escritor que, en justificación de lo poco que trabajaba, había dicho yo solo trabajo cuando debo dinero para ganar lo que me hace falta para pagar mis deudas. Y decía que no trabajar no es siempre una buena solución, lo decía así. No hacer nada cuando no se tiene nada que hacer es aburridísimo. Lo único divertido es tener algo que hacer y no hacerlo. Y tener un día ocupadísimo y no hacer nada en todo el día es el colmo de la felicidad. Y mañana, pues seguimos con más curiosidades y anécdotas. ¿Te apuntas? Pues te espero.